Muy buenas, os hablaba la semana pasada o hace unos días que Charlie Xiex iba a estrenar el nuevo single de ese tercer trabajo discográfico el pasado martes, el día 20 de octubre, finalmente así fue, fuera de radio, y pudimos escuchar lo que va a ser el primer single de ese tercer trabajo discográfico llamado Broom Broom, fíjate Sophie. La verdad que es, bueno, Sophie es una productora inglesa de Londres y, bueno, no se sabe si realmente va a ser el primer single del tercer trabajo discográfico, lo que sí que se sabe es que, bueno, es nueva música de Xiex y yo pienso que, bueno, está un poquito expectante de haber como la recepción que tiene esta canción para si realmente lanzarla como primer single o no de momento ha dicho que, bueno, le encantaría tener a Paris Hilton en el videoclip, así que ya está pensando en el videoclip, etc. Si escucháis la canción, que os lo voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción, os vais a encontrar una producción completamente peculiar La verdad que tiene muchos arreglos electrónicos, es como un poco caótica, ¿no? No sigue ningún patrón realmente y es un poco, ay, te vi en sonidos, me ha parecido bastante, no me esperaba esto porque ella anunciaba que iba a ser una música muy comercial además se explora un lado que es el aranbí, que podemos escuchar patente durante toda la canción así es que la podemos escuchar incluso rapear en la canción y eso sí, mezclado con la música aranbí y música más electrónica pero súper... ella dijo que iba a sonar muy J-pop o K-pop, realmente creo que sí que tiene un poquito esa esencia pero me ha sorprendido porque me esperaba otra cosa muy diferente y a ver qué os parece a vosotros, comentadme Ya sabéis qué pasa, informad a todo lo que venga surgiendo acerca de Charlie SX, si finalmente ese sí va a ser el primer single o si realmente lo está lanzando como prueba o como anticipo del disco y el primer single se lo está reservando todavía la verdad me parece un poco raro que lo lance así ya de sopetón en una radio, quizás sea una canción promocional y el primer single lo tiene bajo la manga guardado, veremos a ver si finalmente se confirma también te voy a dejar aquí abajo las últimas informaciones acerca de Charlie SX, en el cual hablamos del disco, etc. es que si te lo has perdido te aconsejo que harías un vistazo a los vídeos también te voy a dejar las redes sociales a las cuales no puedes seguir para estar completamente conectados a Pop News y claro, suscríbete para ser informado de lo que han surgido a partir de ahora acerca de Charlie SX, que está a punto de anunciar ese tercer trabajo y esperadísimo tercer trabajo psicográfico, vuelvo a repetir Ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo, chao